Este video llega gracias al auspicio de... Seguimos visitando los museos en el Ecuador. En esta ocasión nos dirigimos a la ciudad de Ambato, en un homenaje especial a esta linda ciudad. Vamos a visitar la Casa Museo de Juan Montalvo y también su quinta, en donde, sabemos, escribió algunas de sus principales obras. Bienvenidos a este nuevo video de Estudio Ecuador. ¡Vamos allá! Historia Museos Cultura Patrimonio Bienvenidos a Estudio Ecuador. ¿Qué tal amigos? Miren donde me encuentro. Estoy en el centro de la ciudad de Ambato, particularmente en el Parque Juan Montalvo. Un parque muy importante, muy popular. Es el centro, es el núcleo del área administrativa y eclesiástica de la ciudad. Aquí funciona el municipio de Ambato, funcionan las dependencias de la provincia de Tunguragua. Por supuesto, también el ministerio de transporte, las áreas administrativas del Instituto ecuatoriano de Seguridad Social y también uno de los íconos arquitectónicos más importantes de la ciudad, que es esta que está a mis espaldas. Es la gran catedral de Ambato, monumento insignia de todos los ambateños. Junto al parque, una de las casas históricas patrimoniales más importantes, la Casa de Juan Montalvo, en donde él nació. Una casa que inició su construcción en el año de 1827. Y la novedad es que junto a la casa funciona o está levantada el mausoleo con cuerpo presente de Juan Montalvo, este personaje insigne de todos los ambateños y de todos los ecuatorianos. Así que les invito a conocer este espacio importante. Esta casa, que se encuentra ubicada entre las calles Bolívar y Montalvo, esquina, es un sitio considerado Patrimonio Cultural de la Nación y ha sido convertida en un museo que contiene seis salas, donde se expone, en orden cronológico, la vida y obra del ilustre escritor ambateño. En su interior existen figuras de cera, vestimentas y libros que pertenecieron al escritor. Y algunas colecciones de pinturas de su retrato, como esta, cuya autoría pertenece al pintor César Villacrés, y que sin duda es la imagen más difundida y representativa de Montalvo. En este breve recorrido estaremos siendo asistidos por nuestro amigo Carlos Miranda Torres, director de la Casa Museo. Muy buenos días y bienvenidos a la Casa de Montalvo. Esta emblemática edificación fue construida en el año de 1827 por el padre de don Juan Montalvo, don Marcos Montalvo Oviedo. Formó su hogar con doña Josefa Fiallos Villacrés y fueron los progenitores de 14 vástagos, siendo Juan el noveno en la cronología. La casa prácticamente se terminó hacia los años de 1830, cuando nuestra república se funda como tal el 13 de mayo de ese año, después de desmembrarse de la Gran Colombia. Y dos años después, en 1832, el 13 de abril de aquel año, nace Juan María Montalvo Fiallos. Se han respetado todas aquellas habitaciones, todas aquellas dependencias que formaron parte de esta Casa Solariega, que desde luego ha sido intervenida primero por el Banco Central del Ecuador, y luego también por la Municipalidad de Ambato para mantener la belleza arquitectónica original, y sobre todo para conservar en el mejor de los estados esta emblemática edificación. Aquí Montalvo aparece rodeado de todos aquellos elementos que fueron parte de su entorno, los clásicos latinos, griegos, italianos, españoles, y naturalmente todos aquellos libros que descollaron en la literatura española, de la que Montalvo fue un asiduo seguidor. La sala de la política nos muestra en primer lugar el encuentro entre dos grandes amigos, Don Juan Montalvo, el ideólogo del Partido Liberal, y su gran amigo, el general Eloy Alfaro. Alfaro socorrió a Montalvo en los momentos de mayor necesidad en el retiro de Ipiales. Posteriormente lo invitó a Panamá, en donde publicó las catilinarias, y le suministró los recursos para que fuera por segunda vez a Europa. Aquí está Montalvo en actitud de entregarle uno de sus libros a su dilecto mecenas y amigo. No puede faltar de esta sala de la política la figura del presidente Gabriel García Moreno, uno de los mayores y más recalcitrantes adversarios que tuvo Don Juan Montalvo. Para unos, como el padre Severo Gómez Jurado, un verdadero santo, para Benjamín Carrión, el santo del patíbulo. Es una figura muy controvertida la del presidente García Moreno. Entre los aciertos que tuvo, indudablemente, está el haber idealizado la construcción del ferrocarril para unir a través de las paralelas a las regiones de la patria. De eso se encargaría luego Alfaro, pero construyó la escuela politécnica, con la presencia de sabios como, por ejemplo, el padre Sodiro, y muchos otros que viniendo de Alemania sentaron las bases de esa unidad académica tan prestigiosa que es, sin duda alguna, la Politécnica Nacional. Sobre las diferencias políticas de estos dos personajes, existe también una tradicional y curiosa anécdota. Cuenta una narración del imaginario popular que García Moreno y Juan Montalvo se encontraron, por casualidad, en una de las calles más transitadas de aquel entonces en la ciudad de Quito. Se pararon frente a frente, en una vereda estrecha. Ambos se miraron fijamente. Ninguno quiso dar paso al otro. La convicción personal y el orgullo propio lo impedían. Fue cuando, en un momento de desate, García Moreno dijo a Montalvo, Yo no doy paso a los perros. Lo cual Montalvo le contestó, Yo sí los doy. Por favor, pase. Una curiosa narración que habla de la disputa histórica de estos dos personajes. La quinta sala, que nos muestra al Juan Montalvo viajero, al impenitente viajero, al traslumante, que con sus plantas incansables, estuvo visitando los países de la América primero y de Europa después. En 1857 fue a París como secretario adjunto de la legación en Roma y luego pasó a desempeñar esas funciones en la Ciudad Luz, en París. Hasta 1860, en que regresa, debido a que García Moreno había asumido las riendas del Estado. Debo indicarle que la maleta que porta en su mano es una maleta histórica original que le perteneció a don Juan. Nunca llevó allí efectos de aseo personal, sino únicamente sus escritos. Una vez remitido de Francia por Caterin Agustín Contuga, su hermano el doctor Francisco Javier Montalvo, él lo legó al doctor Juan Francisco Montalvo y él lo pasó al doctor Rodrigo Pachano Lalama, autor del himno Tunguragua, que finalmente donó para la casa de Montalvo de Ambato. Esta es la sexta sala, o la sala de la muerte, en donde Montalvo yace en su lecho en el año de 1888 a causa de una pleuresía que se le produjo como consecuencia de haber sopostado un aguacero tenaz en París después de asistir a la corrección en la imprenta de Garnier sobre su último libro que lo vio en vida y que se llamó El Espectador. A su lado está su compañera francesa Caterin Agustín Contuga, que de manera admirable realmente sirvió al escritor, lo cuidó con esmero en los últimos años de su abinagrada existencia. En la parte posterior del lecho de muerte se observa la parisina iglesia de San Francisco de Sales, en donde fue Montalvo sepultado poco después de su fallecimiento. A los cinco meses estaría de regreso a Guayaquil, puesto que el noble pueblo del 9 de octubre abrió una suscripción que permitió recaudar los recursos que precisamente hicieron posible el regreso desde Europa del cadáver de Don Juan. Sin embargo, en Guayaquil, debemos señalar, Montalvo debió haberse quedado durante 43 años hasta 1932, en que con ocasión del centenario volvió a la ciudad de Ambato. Los cuadros que están en esta pared, en cambio, nos muestran el apoteósico homenaje rendido a Don Juan Montalvo en su llegada, precisamente el 13 de abril de 1932. La ciudad les rindió un apoteósico homenaje. Todas las clases, sin importar económicas, sociales, religiosas, políticas ni de ninguna naturaleza, se dieron cita para darle la bienvenida calurosa al hijo más grande de Ambato. Desde el interior del museo es posible acceder al mausoleo, construcción que se asemeja a un altar griego. Esta edificación fue realizada en el año de 1932. Aquí reposa el cuerpo embalsamado de nuestro amigo Juan Montalvo. Juan Montalvo fue un ensayista y novelista, cuyo pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo y la oposición a los presidentes Gabriel García Moreno e Ignacio de Ventimilla. Obras como Las Catilinarias, Los Siete Tratados, La Dictadura Perpetua o El Cosmopólita, dan cuenta de su pensamiento filosófico. O Mercurial Eclesiástica, que fue una crítica al obispo de Quito, José Ignacio Ordóñez, por haber prohibido la lectura de sus textos, considerados blasfemos. Una de sus obras más conocidas a nivel universal es Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, publicada en 1895, pocos años después de su muerte. En esta obra, Montalvo plasmó su intención, como él mismo lo dijo, de escribir un ensayo de imitación de un libro inimitable. Con esta obra, Montalvo resucitó a Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero y los lanzó a vagar nuevamente por el mundo en busca de aventuras con gigantes, caballeros y seres encantados. Por esta obra, fue llamado como El Cervantes de América. Montalvo escribió parte de su obra literaria en el exilio, pero otras tantas fueron escritas en su amada tierra natal, donde particularmente encontró gran inspiración en los apacibles terrenos de su quinta. Ubicada al final del barrio de Ficoa, Las Palmas, la quinta de Juan Montalvo, hoy convertida en un ceo, muestra la casa de campo de la familia del escritor del siglo XIX. Muy buenos días con todos, mi nombre es Mónica Jerez y yo soy la administradora de este lindo espacio. La Municipalidad de Ambato y la Quinta de Don Juan Montalvo les da la más cordial bienvenida a este lugar histórico patrimonial donde Don Juan Montalvo, el escritor ambateño, le llamó a esta hermosa parcela, a este hermoso jardín, Mificoa vegetal y telúrica. A este lugar Don Juan Montalvo venía a descansar y a escribir y aquí nacieron varias de sus obras literarias. Escaleras de piedra y pedazos de madera colgantes con las frases célebres del escritor nos conducen por la propiedad que alberga un precioso jardín, digno de la tierra fértil de Tunguragua. Subiendo al final de las escaleras de piedra, se divisa una pequeña casa con tres salas que contienen cartas del escritor, algunas de sus pertenencias y también algunas reliquias. Entonces aquí les presento la casa, la casita de campo de Don Juan Montalvo Fiallos que está hecho de adobe y barreque, la pintura es de cal y las maderas fueron sustraídas de los árboles que se encontraban aquí en esta quinta mismo. Esta casita lleva más de 200 años de existencia. Este es un escritorio tipo piano donde Don Juan Montalvo guardaba sus pertenencias, sus manuscritos, sus obras. Y vamos a observar. Aquí. Aquí tenemos por aquí. ¿Es el mueble original también? Sí, es el mueble original. Escritorio tipo piano. Y aquí tenemos una representación de la pluma y de sus manuscritos, pero no son originales. En las afueras se levanta un formidable árbol de araucaria de más de 45 metros que sobrepasa los 220 años de existencia. Sin duda, un entrañable testigo de más de una obra escrita de Montalvo. Y aquí tenemos una representación de unos indígenas quienes laboraban aquella época aquí en el siglo XIX. Estas personas eran de Quisapincha. Ellos ingresaban a laborar por los chaquiñanes de aquí para laborar aquí, recolectando todas las frutas y las hortalizas. Cabe indicar que en este rinconcito producía muchas manzanas, claudias, frutos, capulis. Y esta batia que lleva más de 100 años es de una sola pieza de eucalipto. ¿Cómo es que se llama? Es una batea. Batea, batea. Sí. ¡Wow! ¡Qué inmensa! ¿Qué opinión de las personas que no han visto? Por mucho que habían venido a hacer estas reportaciones para que estos sitios como esta sean reconocidos a nivel internacional y nacionalmente. Hay muchos de los turistas que vienen por primera vez y dicen, nunca hemos conocido esto. ¿Por qué? No sé si falta algo, falta de promoción, no sé. Pero para mí es mucho gusto y agradezco a usted como empresa para que vaya haciendo estos, visitando estos espacios, más que todo que los turistas, que la humanidad vaya enterándose de cuál importancia tiene estos espacios turísticos. Gracias. Para disfrutar de más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de nuestros contenidos. Será hasta un próximo video. Hasta pronto. Gracias.